No, 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 usted, ah, no, 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 y no tiene por qué hacerlo, es el trabajo de cada quien, pero yo le entendía que me habían pedido en Washington que yo actuara como lo sostienen los politiqueros del conservadurismo, no, no, nosotros somos un gobierno independiente, autónomo, y actuamos de conformidad con nuestra Constitución y con nuestras leyes. Ya no es el tiempo de que se arrodillaban los presidentes, si había algunos que lo hacían, eso ya no sucede, ya es una nueva realidad, estamos en un proceso de transformación.